A duda duda, ram, a duda duda Mi corazón no pudo esquivarte Desde esta vez anda ilusionado Va atrás de ti, loco enamorado Te quiero tanto que partí la cama Me desespero porque no me hablas Y te orgullosa pasas por mi lado De tus encantos vivo aprisionado Venta, quédate conmigo Venta, que te necesito Estoy decidido todo Venta, porque no respondo Ya mis amigos casi ni me miran Están entiéndome que tú me dominas Y yo no puedo continuar tan solo Y que me amas, que me vuelvo loco Venta, quédate conmigo Venta, que te necesito Estoy decidido todo Venta, porque no respondo Te quiero tanto que partí la cama Me desespero porque no me hablas Y te orgullosa pasas por mi lado De tus encantos vivo aprisionado Te vi pasar linda como un ángel Mi corazón no pudo esquivarte Y de esta vez aún no he ilusionado Va atrás de ti, loco enamorado ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Gracias por ver el video!